Y... ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Poco Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo No, no estamos en el mes de marzo, estamos en febrero, pero vamos, casi en marzo Estamos casi en marzo, eso sí Y tenemos hoy un episodio interesante, porque no jugamos la liga Y nos jugamos la Champions Perdimos 2 a 0 el partido de ida contra el Nápoles Pinto mal No es imposible de remontar, pero sí que es muy difícil, la verdad Un poco... raro, podríamos decir, ese resultado, ese 2 a 0 con este equipo que tenemos Que es el mejor del juego La verdad es que es un poco raro, ¿no? El perder 2 a 0 contra el Nápoles Pero ya sabemos el factor casa, ¿no? Cómo afecta a estos partidos Y nos tocará remontar en la vuelta, hacer una remontada épica Necesitaríamos una diferencia de 3 goles para pasar esa liberatoria O incluso en 2 a 0 y ganar en penaltis, ¿no? Es difícil, pero no imposible Vale, tenemos alguna posibilidad aún de meternos en cuartos de final y seguir vivos en la Champions, ¿no? Tenemos este... bueno, pues estos partidos por aquí Tenemos 3 partidos, ¿eh? No tenemos mucho más, 3 partidos antes de llegar a ese... A ese duelo clave Frente al Nápoles Vamos a comenzar, tenemos partido contra la Real Sociedad, ¿vale? Vamos a ir con el equipo titular Que jugará este partido, jugará el siguiente del Atletic y ya... No, del Atletic no Bueno, del Atletic o del Español, creo que estaban por ahí también Creo que el siguiente es el Atletic y ya el tercero es el Español, justo antes del Nápoles Vamos allá, vamos contra la Real Estamos ahora mismo líderes, aunque sin ventaja prácticamente Y ojo, la Real que tiene del Atleta izquierdo a Bóveda Altuve Hubo un Bóveda Altuve, no sé en qué serie Que era el Rillen de Villa No sé en qué serie ha sido eso En esta creo que no Bueno, abarcado Gabriel Jesús Gabriel Jesús que es el pichichi del equipo Y Gabriel Jesús que nos da la victoria frente a la Real Sociedad fuera de casa Esto nos habría venido bien, ¿eh? Un gol, un gol contra el Nápoles, un gol Un 2-1 cambia muchísimo Un 2-1 cambia muchísimo de un 1-0 Pero no, no conseguimos ese gol Y nos toca hacer una rebuntada a la épica, tío A la épica Tiene mala pinta esta temporada, ¿eh? Esta temporada, no sé, parece que el juego no quiere dejarme ganar títulos Ya nos echó de la Copa el Villarreal Por goles fuera de casa Y no descartó que pase lo mismo con el Nápoles Imaginaos, un 3-1 nos echa Vale, un 3-1 nos deja fuera, por ejemplo Así que es complicado Es complicado Es que un gol del Nápoles ya hace que tengamos que meter... 4 Es que si marca un gol del Nápoles tenemos que meter 4 Que no es imposible, ¿eh? Que no es imposible, pero es que mirad el equipo que tenemos, ¿no? Pero es difícil Es difícil, sin duda Bueno, tenemos partido contra el Alevi que está cuarto, ¿eh? El Alevi Club que está cuarto Pero siendo en casa el partido Confío en que ganaremos Confío en que ganaremos el partido Por cierto, tengo que mirar el capitán No sé qué capitán tenemos puesto Ahora le voy a echar un ojo Pero antes vamos a ganar este partido, ¿no? Tenemos cuatro de ventaja, me ha parecido ver, con el Barça Aguar expulsado Con doble amarilla Sale Valerio Vázquez Sale Jordan Mitchell Marca Artur de penalti Y con ese gol ganamos al Atleti Victoria por la mínima Que no nos serviría de nada Contra el Nápoles, por ejemplo Vale, muy bien ¿El capitán quién es? Es Asensio, vale, vale, vale El capitán estaba puesto Asensio No sé por qué leí un comentario de Ponte Capitán Asensio Cuando se fue Garant Está puesto Asensio, que yo sepa, no sé Dos semanas de lesión para Artur No entiendo muy bien Sí, sí, sí Se ha marcado de penalti, tío No me has fijado Vallejo, Manu Vallejo Voy a negociarlo directamente Para que llegue a 12 millones el Hannover Pero vamos, que no se va a ir Que no se va a ir, ¿eh? Que ya ha rechazado como cuatro equipos, creo Puede ser este el quinto Puede ser este el quinto No lo sé 12 millones vamos a pedir por él En principio van a aceptar Que no me toque los huevos Que no quiero cláusula de futuro-traspaso, tío Un jugador de 29 años ¿Estamos tontos o qué? 12 millones Todos los equipos están dispuestos a pagar 12 millones Vale, ya está, tío ¿Por qué no aceptas de primeras? 12 millones el Hannover, vale Sancionado a Waur un partido Me parece normal Y perdemos a Artur Para el partido de Champions Contra el Nápoles ¿Quién va a entrar? Neuhaus, Gitanes Davo, 85 de media Ojo Amagata Arimani Que tiene ya 84 también ¿Quién debería entrar? Buena pregunta Buena pregunta Porque no es que sean Centrocampistas defensivos Ninguno de los tres, ¿eh? Vale Yo creo que lo mejor Sería poner a Neuhaus Dentro de lo poco defensivo Que son los tres Creo que este podría llegar a ser el mejor, ¿no? En entrada 65 Bueno, no tiene mucho 72 de barcaje No es que tenga mucho Intercepción en 68 A ver, ¿tú qué tienes? Intercepción en 57 Ese está peor todavía, ¿no? Entrada 44 Barcaje 40 Y Gitanes que se me feó Ni siquiera lo voy a plantear Así que Neuhaus Va a ser el que juegue En el lugar de Artur Están pasando ahora Los camiones Están pasando aquí No sé, tío Siempre, cuando grabo, ¿eh? En serio Llevo aquí tres horas Y pasan ahora Que estoy grabando Es increíble La casualidad La suerte Y de aquí vamos a quedar A Neuhaus Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Pues no sé qué voy a poner Oye, no tenemos ningún Centrocampista para poner En serio Podría poner a Sandoval Pero no te creas Podría poner a Davo ¿A Davo? ¿Y a quién tira banda? ¿A Araujo Ferreira? Pues pasando, ¿no? Vamos a poner a Sandoval En el centro del campo No tenemos reservas No, Gitanes no Voy a poner a Magatari Mane atrás Que por lo menos Es medio centro Aunque no sea defensivo Que ya lo hemos visto Por lo menos es medio centro Vale Cambio esto Para las dos próximas semanas Ahora nos vamos a centrar En el partido contra el español Si no me equivoco Que es justo antes Enfrentarnos al Nápoles Nápoles Nápoles, Nápoles Nápoles Que nos puede dar Muchos problemas, ¿no? Nápoles que nos puede echar De la Champions En octavos de final, ¿no? Muy sorprendente El resultado de la ida Que es el que puede condicionar El eliminatoria entera Vamos contra el español En casa Partido antes Enfrentarnos al Nápoles Vamos con los suplentes Evidentemente Y vamos allá Vamos a por la victoria A Sandoval Que juega en el centro del campo A Magadar Imani Un poco ahí atrasado Cosa que no me convence Pero bueno Es que tampoco hay muchas más opciones Y vamos allá, tío Tenemos equipo Para meterle cuatro al español ¿Sabes? Tenemos equipo Para meterle cuatro al español El equipo suplente Esta temporada No sé No ha estado convenciendo Demasiado, ¿eh? Y no sé cuál es la razón De... De que no esté convenciendo Sobre todo en resultados, ¿no? Porque Vázquez y Mitchell Siguen ahí Con más de 90 de media Ya los dos Después de Abo Tiene ya 85 Así que es verdad Que no es extremo derecho Pero es un jugador de banda Que bueno, pues Puede aportar sus cosas, ¿no? Como el gol que ha metido ahora Yo creo que lo que falla O lo que está fallando Es el centro del campo Y tampoco creo que sea Por valoraciones, ¿no? Neuhaus 84 Magatari Mani 84 Guitari 84 Eh... Hombre, por valoraciones Entiendo que no es En fin, llega el momento Llega el partido Rueda de prensa Fin de la sanción Me da igual Fuera, fuera, fuera Todo esto Me da absolutamente igual Lo importante Lo importante Es lo que viene ahora Interrupción de las negociaciones Para el traspaso de Vallejo Vallejo Eres muy Muy Pesado Vamos a quitar todo esto de aquí Y sin más Sin más Vamos a ir al partido Contra el Nápoles A ver Hay que tirar de épica Es una realidad Que hay que tirar de épica Este va a ser el once Este va a ser el once Es el titular Sin Artur Que se ha lesionado Y hay que tirar de épica No nos queda otra Hay que tirar de De épica De muy De mucha épica Real Madrid Real Madrid Nápoles Para meternos en los cuartos De final De la UEFA Champions League Increíble Asombroso Espectacular 4-0 Remontamos el 2-0 Con una goleada de escándalos Que nos mete En la siguiente ronda Nos mete en los cuartos De final Increíble Increíble Equipo Equipo Habéis estado ahí Habéis estado ahí Asensio Y habría Jesús Con un doblete Si no me equivoco Y a Aguar Creo que ha sido El que ha marcado El otro gol Increíble Increíble Bien 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 tío La cagaron en la ida Y lo han compensado En la vuelta Lo han compensado Con un 4-0 Se podía ganar Iba a estar muy difícil Porque había que marcar 4 goles Realmente había A ver Con 3 goles Nos habría servido Pero en caso de que En ambos hubiese marcado Un gol El 3-1 Nos dejaba fuera Entonces Para asegurar Necesitábamos Esos 4 goles Y hemos conseguido Esos 4 goles Así que nada Que reprochar al equipo Que ha hecho Un partido de vuelta Porque no Una eliminatoria no Pero un partido de vuelta Tremendo Bien Bien Uf Voy a respirar tranquilo Porque Estaba un poco nervioso ¿No? Despedirme de la Champions En marzo En octavos de final Y contra el Nápoles Pues habría sido Un golpe duro ¿No? A la temporada Pero seguimos vivos Seguimos vivos Y muy vivos Porque nos toca El Manchester United Que no es Ni de lejos El mejor equipo Veamos los resultados Tenemos al City Que ha eliminado El Bayern Leverkusen El Chelsea Ha eliminado Salke El Atlético de Madrid Ha eliminado Al Olympique de Lyon El United Se ha cargado A la Juve Ojo Tenemos al Everton Que se ha cargado Al Paris Saint Germain Ojo El Milan Se carga Al Esparta De Moscú Y el Barça Elimina Al Bayern De Múnich Vale Pues Bueno Los duelos Los duelos No los hemos visto Bueno Nosotros nos enfrentamos A United ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos un Atlético De Madrid Chelsea Un Everton Barça Y un Manchester City Milan Vale Supongo que vamos a pasar Nosotros Pasará Chelsea Seguramente Por ser equipo inglés No descarto Que el Everton Elimina al Barça Aunque creo que Va a pasar el Barça Y el City Creo que Es que los equipos ingleses Ya lo he dicho muchas veces Aquí en el FIFA Están rotos Tío En el FIFA Los equipos ingleses Están muy rotos Ha tirado mucho A la Premier Y Los equipos ingleses Tienden a ser Bastante Bastante potentes Vale Pues nos vamos a ir Al partido contra Valencia Vamos contra Valencia Sexto Sexto Clasificado Tenemos que ir con el equipo suplente Porque el equipo titular Acaba de hacer un esfuerzo Tremendo Para Eliminar a Nápoles Y con el equipo suplente Pues es probable Que perdamos Incluso con el equipo titular Es probable que perdamos Porque Valencia Buen equipo Y juega en casa Geddes Marca el primero Gitane Que se lesiona Y ya esto no me gusta Porque ya Dejo de tener reservas ¿Sabes? Si se lesiona Artur Y se lesiona ahora Gitane también Pues a ver a quién Meto en el centro del campo Igual me toca poner A Varela Davo Que empata el partido Ojo Davo Y Carlos Soler Falla un penal Tiene el minuto 86 Menos mal Davo Ojo Davo Ojo Davo Bastante clave Bastante clave Davo Estaba marcando ahí Sus goles Antes nos ha dado Tres puntos Ahora salva uno Oye No está mal No está nada mal Davo Que con 85 de media Ha llegado ya al límite Tiene 86 de potencial Si no me equivoco No, 87 Realmente no va mal No va mal de potencial Davo Quizás se quede La próxima temporada Quien sabe Dependerá un poco De Mitchell Dependerá de Mitchell De si sale o no Guitani 8 días fuera Bueno, no es mucho No es mucho Y Artur tiene que estar Ya a punto, ¿no? De recuperarse No lo sé Lo que sé Es que el Barça Está a 2 puntos, tío Es que Ojo Ojo al Barça, ¿eh? La convocatoria De la selección Yo creo que se va a quedar así Creo que en principio No hay nada mejor De lo que llevamos Quitando a Corraldo Santoso Que lo llevamos, pues Porque ahora tenemos En el equipo Y oye Pues nos lo llevamos Con la selección Bueno, el Reyes también Quitando esos 2 jugadores Creo que el resto son Son los mejores Los que tenemos convocados Así que No tendríamos por qué Hacer cambios Atlético de Madrid Es el siguiente rival Artur sigue fuera Porque eran dos semanas Solas Podría jugar, ¿eh? Lo vamos a poner Porque al final Newhouse también está Un poco cansado Y Artur ya No está lesionado Está un poco cansado Pero lo que es lesionado No está Y ya está Con esto nos vamos a quedar No voy a quitar a Guitani Porque sinceramente Para 8 días de lesión Es que pasando Lo que sí voy a hacer Es un cambio En el equipo suplente Porque jugará El siguiente partido Y el cambio es Básicamente Poner a Magatharimani Por aquí Quitar a Sandoval Y poner ya Newhouse Que ya está Ya está todo hecho Vale Pues vamos a Por el partido Contra el Atlético de Madrid Ojo al Atlético de Madrid Que está tercero Está lejos No va a luchar Por la liga Pero es un buen equipo Que nos puede dar problemas Entiendo que con nuestro equipo Titular en casa Deberíamos ganar este partido Pero nunca se sabe Vamos allá Real Madrid Atlético Derbi madrileño En casa En el Bernabéu Y gol de Marco Asensio Para empezar Gol de Asensio Lesión de Odriozola Gol de Havertz A los 2 minutos de la lesión Y ahora Gol de Vinicius 2 a 1 2 a 1 Lesión grave de Odriozola No me gusta eso Asensio Que hace el tercero Ojo Asensio Que está dando la cara Asensio Que venía de una racha muy mala Está dando la cara Marcando el gol inicial En este partido Y marcando el gol inicial En la goleada Y remontada Al Nápoles 4 a 1 Cierra Vinicius Doblete de Asensio Doblete de Vinicius Bien Muy bien Muy bien Sobre todo Asensio Sobre todo Asensio Que está apareciendo ahora Está apareciendo ahora En el momento clave De la temporada Y venía de una racha Bastante mala Vale Esto fuera Odriozola 8 días A ver Mientras se han lesionado 8 días No hay problema Pero Deja de lesionar Me jugadores Sabes que ya lleva 3 hoy Ya llevas 3 jugadores Lesionados hoy Ya me han lesionado Artur Me ha lesionado Gitane Ahora me lesionas Odriozola Ve bajando el nivel De lesiones ¿Vale? Por favor Por favor Lo pido desde aquí Que bajes el nivel De lesiones Tenemos partido Contra Betis Fuera de casa Y sí Era partido Que más o menos Tenía señalado Para jugar en el día De hoy ¿Cómo está el Betis? Hombre Entre los 6 Primeros no está El Betis Mitad de tabla baja ¿Vale? Vamos a jugar Contra Betis Vamos a jugar Contra el Betis Bueno aquí veis un poco La clasificación Está ahora mismo Barça Atlético Sevilla en Champions Junto con nosotros Evidentemente Atlético y Villarreal En puestos Europa League Y el Celta Que se podría colar En caso de que el campeón De Copa Este entre los 6 primeros Que es un Atlético De Madrid y Sevilla Por lo que sí El campeón de Copa Va a estar casi seguro Entre los 6 primeros Y por tanto el séptimo Que en este momento es el Celta Se metería también En la siguiente Europa League Vale Vamos a por el partido Contra Betis Hay un parón internacional Ahora Pero como voy a jugar Yo creo que lo mejor Va a ser dar descanso Al equipo titular ¿Verdad? Sí Vamos a dar descanso Al equipo titular ¿Vale? Vamos a ir con calma Con Sin prisa Sin prisa Oye El equipo titular Que descanse Ya tendrá tiempo Después del parón De volver a jugar Volver a las Champions Y volverán Los problemas Los problemas Sí A ver Los problemas Los partidos complicados Mejor dicho Vale Y aquí Aquí Tania Está afuera No voy a poner a Ovar Evidentemente Vamos a poner a Sandoval Por ejemplo Vamos a poner a Sandoval Por ejemplo Porque otra solución Hombre Ya que voy a jugar Yo el partido Quizás podría poner a Sandoval ¿Cómo vas de velocidad? 99 de velocidad Vale Vamos a poner a Sandoval En banda Vamos a poner a Davo En el centro del campo ¿Vale? Y a Sandoval En la banda Que es diestro Es diestro Michel es zurdo Michel entra allí En su pierna buena Venga da igual Vamos a dejar a Sander Del extremo derecho Vamos a poner a Davo En el centro del campo ¿Vale? Que lo tiene como posición Y vamos a jugar así Ya que voy a jugar yo ¿Vale? Si no jugase yo Pondría a Sandoval Para la simulación Porque está en su posición natural Pero como voy a jugar yo Vamos a poner a Sander Que es el antrocentro De la banda Y vamos a ver Que tal sale este partido Contra el Betis Bueno Aquí estamos El Benito Villamarín Para enfrentarnos al Betis ¿Vale? El Betis Real Madrid En esta jornada Muy avanzada De la liga Para Para intentar sumar Tres puntos Y seguir siendo líderes Tenemos cuatro de ventaja Con el Barça Si no me equivoco Vamos a intentar mantener Como mínimo Esa distancia Madre mía Que fallo de Mignanelli Que se ha movido solo Yo no lo estaba controlando Y ha dejado completamente solo Al delantero Para que remate Venga Venga ya Tío En serio Al palo Al palo Después de 60 con de dios Ahí Madre mía Tío Pero La parada En serio otra vez Pero Pero tío ¿Cuándo vamos a marcar? Primera parte Empate a cero Pero no lo entiendo Empate a cero Porque no han entrado los tiros Porque entre los palos Y Y la parada De gesto el portero Pues Pues no ha entrado Pero vamos De ocasiones Dos tiros a puerta Cinco totales Claro Dos tiros a puerta Porque no te cuentan los palos En fin Vamos a ver si en la segunda Marcamos un par de goles Por lo menos No Si ahora lo para el portero Pues de rebote Tío De rebote Sambler Que marca el primero Madre mía Tremendo teo Tremendo teo Y el rebote En serio El primero Teo le ganan El ensalto Roberts Que no hace El mejor Despejar el mundo Y el rebote Que va Corraldo Santosa Despejar de volea ¿Sabes? De volea Estoy flipando Con este partido Gracias Gracias Ea Por dejarme Marcar el segundo gol Ahora por favor No hagas que el Betis Me meta un gol Pues un poco raro Un poco raro Con mi defensa fallando Qué jugado Muy bien jugado Ahí entre Newhouse Y vecino Que marca el 1-3 Que en principio Sentencia el partido Pues ahí está Otra contra más Ahora Para marcar el 1-4 Que es de Mitchell Madre mía Una vez entran Uno entran todos Tío 1-5 ahora Pues nada Se acabó el partido Ganamos 1-5 al Betis El resultado Abultado Pero es que los goles Han río todos al final Hemos marcado en el 82 En el 86 Y en el 89 Es que Increíble Tío Todo el partido Sin entrar Y de repente Han entrado 3 seguidas En fin Vecino 10 de valoración Joder vecino ¿Qué has hecho tío? Un gol y dos asistencias Gol lo sabía Las dos asistencias Sí Realmente me las imaginaba A dos asistencias Además a Mitchell Creo que han sido las dos Pues nada Pues con esto Dejaremos el episodio de hoy Ganamos 1-5 al Betis Es un buen cierre Es un buen cierre De episodio Sin duda En el siguiente Comenzaremos con la selección En esos partidos internacionales Y Continuaremos con la liga Quedan 9 partidos 9 partidos de liga Cuartos de final de Champions Semifinales y final Si es que llegamos Es decir 14 partidos Ese siguiente El último episodio De la temporada Podría serlo Podría serlo No lo sé 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 Pero es bastante probable Lo dejaremos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau